Tata, lo que pasa es que... Bajito, bajito, vamos a hablar bajito, la logré dormir, no quiero que la despierten, ¿ok? ¿Qué pasa? Pasa que le estaba preguntando yo a Sarita, ¿qué haces tú a esta hora acá, Poncho? Es que no esperaba encontrarte. Bueno, yo... bueno, yo vine a hablar con Sara. Sí, sí. ¿Y esas no son tus maletas, de casualidad? Eh, sí, mi matica no falta, sí. Poncho, es mejor que le digamos la verdad a la tata. ¿La verdad? Sí. Tática, Poncho está viviendo conmigo. ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, ustedes dos están viviendo... No, 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 pero no, no. Es decir, está viviendo conmigo, pero... Pero no tenemos... No, no tenemos algo, nada. No, sí. Ni pelchiras. Lo que sucede es que Poncho está pasando por una situación económica muy complicada. Ya te contó. A mí me dio pesar de dejarlo abandonado y por eso lo estoy ayudando. Le dije que podía vivir conmigo mientras se recuperaba. Eso es todo. Pesar, pues sí, por pesar. Eso es todo. Sí, además porque Poncho es otra persona. Ha cambiado y vale la pena ayudarlo. ¿Sabes qué? Yo me enteré de qué. Pues habías cambiado mucho, que estabas trabajando, que le querías dar un vuelco a tu vida. Querías enderezar tu vida. Un momento, ¿tú hablaste de mí con la tata? No, Poncho. Nosotras tenemos un pacto de no hablar nada acerca de ti. ¿Quién te contó lo de Poncho? Eso no importa. Lo que importa es que... Pues a mí me dio mucho gusto saber que tú habías cambiado tanto, Poncho, y... Y por eso decidí regresar. Entonces, ¿tú vienes a quedarte por aquí? Sí. Bueno, por ahora estoy pensando, solo pensando en... En darme otra oportunidad contigo y con nuestra hija y... Bueno, claro que todo dependiendo de lo que vea. Bueno. No, 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 no. Un momento. Mira, yo lo que te quiero decir... Lo que quiere decir Poncho, y yo lo sé porque soy su amiga, es que está feliz con la noticia, ¿cierto, Poncho? ¿Cierto? Sí. Me alegra. Bueno, claro que no te ilusiones tampoco mucho, ¿no? O sea, todo tiene que ir despacio y... Pues tú sabes que igual la lejanía ha enfriado un poquito las cosas, pero bueno, ahí lo vamos a intentar. Ok, ok, claro, se enfrían, no hay ningún problema. Sarita, yo... Yo te puedo pedir un favor. Lo que pasa es que... Tú sabes que mi apartamento está alquilado y... ¿Será que yo me puedo quedar acá? ¿Aquí en el... en mi apartamento? Sí. Sí. Pues, si no hay ningún problema, yo pensé mientras que encontraba dónde pasarme, pero si no... No te preocupes que... No. Yo te iba a ofrecer mi casa. Sí. Claro. Vivamos... ¿Los tres? Sí, vamos a organizar tus cosas. No, 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 no se preocupen que... que yo puedo sola. Qué rico volver, Rosa. Yo sé en dónde está el cuarto. Claro. Fondo... Tere, izquierda. ¿Los tres? Bueno, aquí está. Tome. ¿Tú qué es, Álvaro? Pues el desayuno. ¿Qué? ¿No les gustó? Pues yo qué más puedo hacer. La encargada no puede. Entonces... ¿Usted cree que voy a permitir que Jessica tenga acceso a los... cuchillos de la cocina? Ay, Rodolfo, por favor. Yo no creo que esa muchachita se atreva tanto después de lo que usted le ha hecho. ¿Intercediendo por Jessica? ¿Qué le pasa a usted? No, Rodolfo, ¿cómo se le ocurre? Simplemente que no quiero morir envenenado a manos de este inútil. Entonces acostúmbrese porque no la voy a soltar. Qué pena insistirle. Pero ¿para qué tenemos a Jessica retenida? Mire, nos pueden acusar de secuestro si nos llegan a descubrir. No nos van a descubrir, Álvaro. Es el gallina. Buenos días. ¿Qué animo? Buenos días. ¿Qué animo? ¿Y usted qué hace por aquí, lagartijo? Mauricio, hoy es el examen psicológico. Don Benedicto viene a recogernos en la ruta. Uy, santísima, el bendito examen de cacúmen. No, no, no. Y yo aquí anoche no pude ni pegar el ojo. Mire, mire cómo tengo ese pulso de maraquero, mijo. Mauricio, ¿usted siguió viendo el fantasma? No, no, hermanito. Lo que pasó fue que anoche aquí hubo una jeta. No, mejor dicho, primero la doctora Clarita molestando y después llegó la doctora Tata. ¿Llegó doña Tata? Sí, llegó de por allá de Gringolandia con Chinita y todo y se quedó a dormir en el apartamento de la doctora Sara. ¿O sea que le armanó un escándalo a don Poncho así de esos terribles? No, no, lagartijo. Eso estuvo todo sano allá arriba, silencio total, hermanito. Yo pensé que eso iba a estar bueno, pero qué va. Por eso fue que me trasnoché. Mauricio, yo a usted lo veo muy malo, hermano. Vea, yo creo que lo mejor es que su merced no vaya a ese examen porque se fue de paletear allá. Ay, yo caí de ahí, pues no se preocupe tanto por mí, hermano. ¿Cómo que no? ¿Y qué tal que le pase algo malo allá, hermano? ¿Yo qué hago si no estoy aquí? No, 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 maestro, ¿sabe qué? Déjeme quieto. ¿Qué tal este, hermano? ¿Usted lo que quiere es que yo no progrese en la vida, que trunque todas mis aspiraciones? ¿Por qué está diciendo eso, Mauricio? ¿Usted piensa en lo que quiera ahí también y todo ahí? Pues sí, hermano, piensa en lo que quiera porque usted lo que quiere es que yo no vaya a prestarle el servicio allá, hermano. Pues servicio y todo, y escupe cuando hablan mucho mejor. No, 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 usted es el baboso aquí, hermano. ¡Baboso usted también y todo ahí! ¿Qué tal este, hermano? ¿Usted qué? ¿Y no dijo que no nos íbamos a poder ver? Sí, pero tengo que contarle algo urgente. Ay, qué cuéntame, hermano. Anoche me llamó el chiflado del Rodolfo. ¿Y qué le dijo? Pues me dijo que me mantuviera metros de usted, que le iba a hacer daño a Jessica. ¿Y pudo hablar con ella? Sí, eso fue lo mejor. Está aterrada. Ella piensa que Rodolfo la va a matar. Ay, mi amor, ¿cómo vamos a sacar a Jessica de ahí? Yo no sé, no sé qué hacer, pues, mire. No se me ocurre sino qué, ir donde la mamá, donde doña Alicia, a ver si sabe alguna pista. No, mi amor, porque si doña Alicia no sabe nada, pues solamente la vamos a espantar. Algo tiene que saber ella, alguna pista. Yo le hablo disimuladamente. Pero tenemos que hacer algo. Bueno, mi amor, está bien. Pero vaya con cuidado, ¿sí? Sí. Te amo. Chao. ¿De cuenta? Te amo. No, también. Amíesle mucho. Buenos días. Me asustaste. Bueno, ¿y qué? ¿La tata ya se levantó? No, no, no. Sigue dormida. Poncho, ¿qué vamos a hacer? No sé, eso mismo te pregunto qué vamos a hacer. Es que yo no entiendo para qué le fuiste decir tú a la tata que éramos solo amigos. Porque tuve que hacerlo. Sí, yo no quiero lastimar a la tata y sobre todo no quiero que volvamos a ser enemigas. Yo tampoco quiero que peleen por mí como antes. No me recuerdes esos tiempos porque en serio me pongo mal. Ok, ¿y entonces qué hacemos? No sé, me imagino que tendremos que decirle eventualmente lo que pasa, pero no hay afán, despacio, ¿sí? Para no lastimarla, para que no afecte nuestra amistad. Salita, no sé, no sé, eso es una locura. Pues es lo único que se me ocurre o tú tienes una mejor idea. No, no, yo lo único que sé es que me gusta estar aquí contigo y que no quiero perderte. Pero pues es que no me imagino viviendo aquí los cuatro. No, 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 no me lo imagino. No, es que no parece nuestro hijo, es como si nos estuviera escondiendo algo. Doña Ruca, ya, deje de andarse empeliculando. A lo mejor es que Oscar no quiere andar ventilando sus problemas por ahí. Pero él siempre me lo ha contado todo. A ver, ¿por qué ahora no? Pues porque la gente cambia, doña Ruca, y él tiene derecho a tener chicharrones privados. Ay, a lo bien, dejen de estarse metiendo en la vida de Tatis y de Oscar. Patico, ¿y desde cuándo tan despreocupada por los problemas de su hermano y su cuñada? No, no, lo que pasa es que... Ay, papá, a lo bien, uno con todas las cosas que han pasado se da cuenta que la vida no es como parece y a lo mejor Oscar y Tatiana pues no están hechos el uno para el otro. Uy, pero me extraña, Patico, porque usted fue de las que más peleó para que ellos estuvieran juntos. A ver, ¿qué pasó? Pues que a lo mejor yo también cambié, doña Ruca, y a lo mejor yo estaba equivocada. Y que los dejo porque es que tengo un chicharrón con esto que está más duro y no me entra y mañana tengo parcial. Ay, Dios mío. Gervasio, no solo Oscar está actuando muy extraño. Patico está muy sospechosa. Son imaginaciones suyas, Ruca. Ah, como sea, yo tengo que hablar con Tatiana porque tengo que hablar con Tatiana. Bueno, pues si está tan decidida, yo la acompaño. Ay, así me gusta, muy acometido. Bien. Nos tomamos esto y nos vamos. Vale. Buenos días, señores. Don Benedicto, buenos días. Quiero calvo. ¿Qué están esperando? Nos vamos. Eh, don Benedicto, es que yo no puedo ir a la prueba hoy. ¿Y eso? Eh, lo que pasa es que... No, eh, mi mamá está enferma y está en el hospital. Pero parece que el que está de hospital es otro. Sí, discúlpeme, don Benedicto, pero es que me está incipiando como una gripita, entonces me siento como maluquito, ¿sí? Don Benedicto, es a ver si, pues, se puede aplazar la prueba. No, Waldo, yo no puedo aplazar la prueba porque falte una persona, si faltara más sería diferente. Ah, pero, pero, Mauro, ¿sí también está enfermo, sí o no, Mauro? ¿Yo? Sí, hermano, reconozca, diga que usted es... que usted está enfermo, hermano. Sí, sí, estoy necesitando esto un tiempito para ir al centro de salud porque estoy como delicado. Bueno, ya, señores, por favor, que esto no es ningún juego. Qué pena, don Benedicto, es que ya que le abren un tono así diferente, pero mi mamita está enferma y el hombre tampoco puede ir allá también, o sea, nosotros... Bueno, está bien, está bien, está bien, voy a aplazar las pruebas para mañana, pero eso sí, no me vayan a quedar mal porque los jefes necesitan esas respuestas rápido. Listo, vea, ¿cierto, Mauricio, que mañana estamos así, vea? Sí, sí, mil gracias a Zonas, jefe, mil gracias, mil gracias, mil, mil, mil. Eso espero. Lo que apuntes a la puerta. Alcalvo. Tío Calvo. Alcalvo. Es que usted no tiene nada que hacer, Marco Zorro. Mire, lo que pasó fue un accidente fatal. Buenas, doña Alicia. Hola, amigo. ¿Estaba hablando con alguien o estaba hablando conmigo? No, qué pena, es que pensé que era otra persona. ¿Otra persona? ¿La escuché hablando o mencionando a Marcos? Ay, Oscar, ¿ahora no empieza a imaginar cosas? Y tengo el honor de tenerlo aquí en mi casa como por qué, ¿o qué? Vengo a hablar acerca de Jessica. ¿Jessica? ¿Y qué pasa con ella? Bueno, mi gente, ahí los dejo camellando. Yo estoy rendido, me voy a echar un motocito, pero vengo más tarde. Bien, me parece muy bien, Mauricio. Y que tenga reemplazo en ese turno, con eso pues amanece mañana fresquito, ¿sí? Y además pues porque como los turnos de noche le hacen tanto daño por el fantasma ese. Ya venga, Waldo, ¿viste por qué me habla como si fuera supervisor? O sea, tan sapo. ¿Yo vengo a trabajar esta noche o qué quiere? ¿Decirle al jefe que yo cancelé el turno o qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero usted sí es mucho lo obis, ¿no? Él salvándole el pellejo y ¿usted cómo lo trata? ¿Qué tal? Eso no se le perdonó. Es una vaca, ¿y por qué le decía así o qué? Dos vacas, ¿no? No, pues... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Y qué pasa con Jessica? Ay, lo volvió a llamar. No, quería saber si se había comunicado con usted o algo. ¿Conmigo? Ay, no, esa hija es una ingrata. Me abandonó por completo. Uy, no. ¿Seguro? Oscar, ¿no se cree que yo le estoy mintiendo? A ver, ¿qué es lo que está pensando usted, joven? No, nada. ¿Pero qué? ¿No me está ocultando nada? ¿Seguro no tiene nada para contarme? Ay, mía, pues... Y antes es que debería que agradecer, mijito. ¿Agradecer qué? Pues que el maldito le salvó el pellejo haciendo que aplazaran la prueba. ¿Qué tal? ¿Cuál? Este hermano no me ha salvado nada. Lo que pasó fue que le hizo culito hacer la prueba porque sabe que no la va a pasar. ¿Ya que va a ser tan desagradecido? ¿Qué? No le haga caso más a ese señor, ¿sabe qué? No se merece nada. Nada, nada, nada. ¿Qué le está pasando a ustedes? A ver, no. ¿Qué le está pasando a ustedes? ¿Qué le está pasando a ustedes? No, no, no. ¿Qué es un escándalo? A ver, ¿qué es la guachafita ustedes aquí? Doctora Clarita tiene todas las razones que usted existe para... ¿Y Mauricio ahí siempre es...? ¿Tata? ¿Poncho? ¿Zarita? Sí. ¿Y esto qué contiene? Las vueltas que da la vida a Mauricio. A ver, Oscar, ¿usted dónde quiere llegar, ah? Doña Alicia, es que es muy complicado. A ver, ella ni siquiera me ha vuelto a llamar a mí, a preguntar por su hija, por su propia hija. Sí, eso es terrible, pero es que a mí no me ha llamado. Esa hija es una ingrata. Usted es testigo, Oscar, de todo lo que yo he luchado en la vida, trabajando de solo en sol para sacar adelante, ¿verdad? Y me pago con esta ingratitud. Muy raro, muy, muy raro. Sí, mijo, pero... Pero es que... Eh, perdón. Ay, Marquita, es que bueno que llegó. Siga, siga, siga. Eh, qué pena, Oscar. Es que tengo que hablar un asuntico aquí con el caballero. Bueno, cualquier cosa, si Jessica la llega a llamar, me avisa, por favor. Si ella tiene mi número, se lo anoto. Yo prometo que al primero que llamo es usted, no sé por qué. No se le olvide, ¿no? No, 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 mijo, que me le vaya bien, ¿oyó? Saludes por allá. Entonces el perfume que me puse esta mañana surtió efecto, ¿no? Ja, 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 ja. No, no, te... No, 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 no. ¡Quieta! Ya, 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 quieta, 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 quieta. ¿Qué pasó? Ya, ya, solo quería saber si está bien o está mal. Ay. ¿Cómo pretende que este no me ve? No me ve Perdóneme, Jessica ¿Se le ofrece algo? Va, va Álvaro Venga ¿Por qué? Álvaro Usted es el único que es consciente de las cosas Por favor Usted se está dando cuenta del peligro que estamos corriendo todos De lo peligrosa que es esta situación Usted sabe que Rodolfo está loco Sí Y también sabe que la mejor opción es dejarme ir ¿Qué dije, Jessica? Quisiera Pero no puedo Sí puede Sí puede, Álvaro Usted sabe que Rodolfo me quiere matar ¿Cierto? Así como intento matar al gato Y todo esto se va a saber Y usted va a terminar siendo cómplice de él No me digas Ya, ya, ya No más No más, Jessica No más Sí, Álvaro No, Álvaro No, no, no Me vuelvo a poner ¿Sí, Edi? Quería cuervos y échate a dormir ¿De qué hablas, Felicita? ¿De la otra? Allá, Félix con el otro y yo aquí penando Eh, ¿cómo así? ¿Cuál otra y cuál otro? Explícame ¿Usted qué le importa? No se ha metido que eso no es problema suyo ¿Qué no? Pero mi amor, mira, las parejas suelen compartir sus problemas y contárselos juntos Así que como tú y yo somos parejas Pues cuéntame No más Porque yo no soy ninguna pareja suya Y tengo bastante con mis problemas para tener que juntarme semejantes y Didi Así que fuera Te vi Adiós No, pero tú dijiste que querías que convers... Estoy hablando en serio, Marcos Pero, mira No vamos Conversemos una cosa Fuera Bueno, me voy, pero volveré, ¿no? Bueno Ay, Jessy, Jessy, Jessy Ay, no Abuso ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya cálmese, Álvaro, que se le va a romper la dulcera, mijo Seguro, se me va a romper Entonces quedamos en lo que quedamos, ¿sí o no? ¿Usted me va a ayudar a que yo me salga esta noche sin que nadie se dé cuenta? Sí, tranquilo Mire, Peláez, es muy importante que yo hable con mi esposa Es la única que nos puede ayudar a salir de esta situación, Peláez Ya le dije que sí Y que Rolfo no se dé cuenta, Peláez Que sí Bueno Ustedes saben que yo soy muy directa Qué pena pasar por metidos Pero es que estamos muy preocupados por lo que está pasando entre Óscar y usted Sí, sí, tiene que haber alguna solución para sus diferencias, ¿no? Ustedes dos se aman mucho Claro Claro Doña Ruca, don Gervasio Este problema es entre Óscar y yo Y solo lo podemos resolver nosotros Pero Tatiana ¿Por qué si nosotros antes ayudamos a juntarlos a usted y al Óscar? ¿Por qué ahora no? A ver Lo que pasa es que es muy personal, doña Ruca, muy personal Pero Tatiana, ¿qué puede ser tan grave, ah? Pues cachos no creo porque Óscar la adora, él es un hombre correcto y además está muy juicioso Doña Ruca, don Gervasio No hay nada que ustedes puedan hacer Lo de Óscar y yo no va más Vámonos, no hay caso No, 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 pero, pero, pero Hay que respetar su decisión Tatiana, espero que sepa lo que está haciendo Porque Óscar es un buen muchacho y seguramente la va a hacer muy feliz Yo les pido que me perdonen, pero yo sé que con el tiempo me van a dar la razón Gracias por atenderlos ¿Y Álvaro dónde está? En el baño Si le digo que está en el baño es porque está en el baño Si no me quiere creer, pues dígame para saber a qué atenerme entonces Por lo menos le queda un poco de confianza, gracias No, 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 no me puedo dormir Y será que me eche una rezadita para ver si me coge el sueño Diosito, permita que por favor concilie el sueño para mañana los exámenes y que por favor no se me aparezca ese fantasma, mami Oye, ¿qué fue eso? No, otra vez, no, por Dios El viento, el viento, el viento Ay, don, 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 don Alvaro El viento, de por Dios, no me voy a hacer nada Gracias 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 Clarita Tienes que ayudarme, Clarita ¿Qué pasó? Rufo está como loco Secuestró a Jessica y quiere matarla Vamos a ser cómplices de un crimen, claro No, no, ¿cómo así? Así ¿Qué? ¿Usted es que, Alicita de mi corazón, cómo estás? ¿Otra vez usted? ¿O la es que no se cansa? Yo no, yo no Pero entiendo que estés molesta conmigo y por eso vine a congraciarme, mamacita ¿A qué? Pues mejor dicho, a ganar puntos con vos y pues te quiero invitar a comer y a que hagamos de esta noche algo especial, bien bonito No, qué pereza, yo que voy a ir a comer perro con usted en la esquina, olvídese ¿Cómo así? ¿Y a usted quién le dijo que ese es el tipo de plan que le estoy proponiendo, ah? Como si no lo conociera Al contrario, Alicia, vea, la quiero invitar al restaurante más caro de la ciudad Claro, no me abre esos ojos, para su merced, para vos, lo mejor Anda, cámbiate, ponete la ropa más bonita que yo también me voy a cambiar, mira que nos coge la noche, dale, dale ¿A este? ¿Qué le picó? No voy a permitir que te vayas, es muy peligroso, mi amor, te puede pasar algo, olvídate, tú no sales de aquí Mi amor, yo sé, yo sé, pero ¿qué hago? Mira, si entregamos a Rolfo como pensamos hacerlo, nos quedamos sin la plata, lo agarran a él Me agarran a mí Hola, sí, ¿no? No, en eso tienes toda la razón, pero, ay, mi amor, pero tú mismo me dijiste, él está como loco, te puede hacer algo Mi amor, yo sé, pero necesitamos esa plata, mi amor Mira, gracias por prestarme esto, sí parezco muerto, ¿no? Mírame Sí, cara de muerto sí tienes, sí, te ves horrible Mi amor, tenemos que hacer algo, por favor, mira, ¿por qué no? Porque yo no trato de vender otra vez el apartamento Reconimos una plata y nos baja cuando nos perdemos lejos No, 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 Clarita, no Si Peláez se da cuenta, me mata Y si Rolfo se da cuenta, me busca también para matarme, me voy, me voy No, 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 mi amor, tú no te puedes ir, ¿cómo te vas a ir? Tiene que haber otra solución, mi amor, pensemos, pensemos No, es que es mejor así, mi amor, que nos hablemos por teléfono ¿Qué le hace que no nos veamos? Pero así no nos exponemos a que nos pillen ¿Sabe qué me gustaría estar haciendo? No me diga más, no nos torturemos más ¿Y cuánto va a durar esto? ¿Quién sabe? Lo peor es que no tengo esperanzas de desenredar este asunto Hablé con doña Alicia y me dejó más preocupado, o sea, ni una pista me dio Pero estoy seguro, o mejor dicho, no tan seguro, pero sé que ella tiene contacto con Jessica ¿Y a usted no le parece que si nosotros le decimos la verdad a ella, ella nos va a ayudar? No sé, no sé, porque es que si Jessica habló con ella o ella ha hablado con Jessica, quiere decir que Jessica no está secuestrada Bueno, pero también puede ser que al principio Rodolfo sí se la haya llevado engañada Maldita sea, ¿cuándo será que salimos de este asunto? Mi amor, no tengo opción, tengo que volver, tengo que irme Ay no, mi amor, no te vayas, mira, yo prefiero vivir en la cochina que haya perderte nomás, yo no te quiero perder más Mi amor, solamente te prometo que me voy a cuidar, pero si me llega a pasar algo, recuerda que siempre te he querido mucho Ay no, Álvaro, no más, no más, deja de decir pendejadas que me asustan, no, ya no más Además, además no solamente está lo tuyo, está lo otro ¿Qué es lo otro? Yo estoy muy preocupada, yo no quiero cargar en mi conciencia con la muerte de Jessica, que tal que le pase algo A mí esa niña nunca me cayó bien, pero pues tampoco Sí, 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 tienes razón, tenaz Yo creo que mañana mismo voy a hablar con la policía a ver qué opinan ellos Me parece la mejor idea, mi amor, por ahora lo único que podemos hacer es dormir Sí, a dormir juntitos, abrazaditos Lo voy a extrañar mucho, 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 mucho Hasta mañana También está Tatiana ¿Qué pasa con Tatiana? Tú no sabes lo bien que se ha portado Tatiana Tatiana ha estado tan pendiente de mí, pues por lo de tu muerte Ella ha estado cuidándome y pues escuchándome Tú no sabes, yo me siento súper mal de, pues de engañarla para que termine con el taxista Y mira, a mí no me gusta el taxista, pero pues si le gusta a ella, yo qué voy a hacer, allá a ella Claro, no podemos hacer nada, mi amor, pues ni modo, no podemos hacer nada El único camino que nos queda es la platica, conseguí la platica, mi amor, así que tengo que irme Recuerda que te quiero mucho No, yo también te quiero mucho, mi amor Mi, yo te acompaño Bueno, voy a intentar que me vayan a ir por acá Te quiero mucho Te quiero mucho, tía Mucho Mucho Ay, no, es que esto fue de sorpresa Y tú sabes que Alice se caracteriza por su elegancia Pues claro, doña Alice, que tal usted por allá como un mosco en leche Ay, no, eso sí, nunca, mi hijita Ay, pero donde el marco zorro me salga con un chorro de babas, vea Porque es que, ay, yo tengo mi duda, Blanqui, si será verdad que me lleve un restaurante fino Nean, se sabe, pero sí gana la corriente total que pierde ¿Sí? ¿Será, no? Sí, mire, lo mejor que le puede pasar es que la lleve a un restaurante bien fino Y entonces va a poder confirmar si marco zorro tiene billete Ay, viéndolo por ese lado monetario Arreglene que quede bien linda ¿Por qué tengo que merecer esto que hice yo para sentirme aquí como en el video de Hitler, el de mal collazo? A ver, a ver, Mauricio Rey León se está volviendo loco, está hablando solo y todo Eso debe ser cansancio, sí Ubaldo tiene toda la razón ¿Aló? ¿Qué ubaldito, hermano? Sí, sí, qué pena con su merced llamarlo tan tarde, pero es que... Veo gente muerta No, 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 señor, yo no estoy fumando absolutamente nada, ¿qué le pasa? Puerta, por favor Pu-pu-pu-puerta Gracias No, 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 lo, no, 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 lo, no, 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 bueno Colgo el ladello Me voy a desenchufar Que mañana el mundo voy a cambiar Tata Venía a Cepillarme los dientecitos Sí, tranquilo, puedes usar el baño No te preocupes, ya me di un duchazo Y pues me estoy hidratando un poquito la piel No Ahorita vengo y me cepillo los dientes Me voy a ir a hidratar Ay, Marcos Ay, de verdad me va a llevar a comer en un restaurante fino Claro, ya dije que es un sitio de categoría El más caro en la ciudad, mamacita Ay, Marquitos, no se me ofenda Pero en esos restaurantes tan finos Los únicos que visten de pingüinos son los meseros La verdad, corazón Es que este trajecito me lo prestó mi compadre Que es mesero Ay, no, 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 qué boleta Se cambia, si no yo no voy a ninguna parte Ay, mi reina, no se me delique por esas bobadas Mire que es que yo no tengo ropa fina Ni nada de eso Pues compre, no es que tiene mucho billullo, pues Pues sí, pero para gastármela en usted, mamacita Camine, vamos No, 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 usted me va a hacer pasar una vergüenza por allá No, no, seguro que lo reconoce como un mesero No ¿Cuál vergüenza, hombre? Mire que lo importante es tratarla como usted se merece Como una reina, ¿ah? Camine Pues será, con este filo Hágale a ver Ven, Marcos ¿Qué pasa? Ah, así como de pasar, que esté pasando algo, pues no, no pasa nada Sí, pero te veo como, como pensativo Bueno, nada, yo venía a desearte feliz noche y dulces sueños No, 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 Poncho, ¿qué haces? Pues no, 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 Poncho La tata está aquí, mientras, mientras no se aclaren las cosas con ella No podemos hacer nada Ay, pero yo ya No, no, Poncho No insistas Amor Vamos a tener toda la vida para estar juntos Sí Por ahora Te toca seguir tomando agüita Sí Feliz noche Ay, feliz noche Ay, no, 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 no No, esto está muy pesco Ay, qué maravilla Ay, Marquitos De verdad, vamos a comer aquí ¿Qué tal el caché? Claro, mi amor ¿Usted qué cree? Y hasta reservación y todo Buena, mi caimancito ¿Todo bien, pues? Entonces, ¿qué esperamos? Bajémonos Dale, mamacita Vámonos entonces a buscar una mesa y nos sentamos Espera, espera, tranquila, mi reina Todo a su debido tiempo Despacito, que es más rico, ¿sí? ¿Por qué, Marcos? No me diga que usted no hizo reservación Eh, sí, claro Claro que sí Lo que pasa es que Bueno, la reservación la hizo fue mi amigo el mesero El que me prestó el smoking y el guante Y él no demora en salir Pues, tenga paciencia, reinita, tranquila Marcos ¿Usted me estaba ananeando? Uy, no, mi alicita Como dice eso Mire, lo que pasa es que las reservaciones en este restaurante Se hacen con mucho tiempo de anticipación, ¿cierto? Y entonces mi amigo, como es amigo del dueño ¿Sí? Entonces reservó para hoy y la logró Porque este restaurante hay donde lo ve, vivete Y tía, va a ver ahorita que entre ¿Ah? ¡Chítese del guante! Oh, ¿sí? ¿O me pongo el otro? Jamás Porque ahí sí va a quedar como un pingüino ¿Verdad? Está chévere Buenas noches, Álvaro Usted es mucho sapo, ¿no? No ve peladas que así sabía Y me salió con el cuento de que estaba en el baño Pero, ¿cuántas veces le tengo que decir, Rodolfo Que cuando yo le dije que estaba en el baño Era porque estaba en el baño Yo no sé a qué hora salió, se lo juro No me jure nada Y usted, Álvaro, definitivamente no aprende ¿Quién sabe cuántas veces habrá hecho lo mismo? Mucho traidor No, yo no soy ningún traidor Y yo tampoco ¿Por qué cree que estamos acá? ¿Por qué se vino al lado suyo? ¿Dónde estaba? ¿Qué hora es? Tranquila, mi amor No se desespere que el Camilo no demore en salir, hombre Uy, compadre ¡Echo, parcero! Uy, compadre, le luce el chiro Ah, le luce el chirito ¿Para qué? Sí o no A mí no me ayuda a servir De esas que estoy como colgado Venga, hágale, Dina ¡Qué cuidadito! También creyó Y no está No, mentira No sea chistoso, parcero Venga, que es que la dama tiene hambre Sí De una, de una Vamos, vamos Pero con todo el respeto que la dama se merece No podemos entrar por allá Tenemos que entrar allá por el cuarto servicio ¿Cómo así? Boricho por la cocina Venga, hágale ¿Alice entrando por la cocina? No, usted se ola ¿Es que su billuyo no vale o qué? ¿O también me va a decir que la comida es fiada? No, ¿cómo se le ocurre a Alicia? Ah, nunca Eso sí, nunca A ver, mi señor No se me ofenda Lo que pasa es que tenemos que entrar por allá Por aquello de la reserva especial que le hicieron Eso, por eso Sí ¿Sí? Y si la reserva es tan especial ¿Por qué tenemos que entrar por la cocina? Ay, Alicia, venga No le ponga tanta Tanto pereque a la cosa Sí, vea Más bien, camine Usted no que tenía pues Dice que tanta hambre Camine a ver Ya, ya Será Porque ni crea que voy a perder mi perifollada Necesitaba aire fresco y salí a dar una vuelta, no más Pero quién sabe a dónde Porque lo busqué por los alrededores Y usted no estaba por ninguna parte, Álvaro A ver ¿Dónde estaba? Está bien Fue hasta el pueblo Al pueblo a... ¿A qué? Tal vez a buscar un teléfono para hablar con su mujer No Porque ustedes dos Están planeando algo con la ayuda No, 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 Rolfo Ya le dije que yo no tengo nada que ver No, ¿cómo? Álvaro Usted se imagina lo que le va a pasar esta vez Si me traiciona, ¿verdad? Sí Agréguele a eso el ingrediente De que a su mujer Le puede pasar algo muy malo también ¿Le queda claro? Sí, 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 sí Tranquilo, tranquilo ¿Y a usted? Sí, tranquilo Tranquilo, Roloto ¿Saben qué? Me estoy cansando de esto ¿Te puede estar? Cálmese Mire que si se enferma No va a poder disfrutar de la comida, Alicita Pues no me voy a calmar Es el colmo, Alice Que te preste para este juego Uy Pero mi amorcito Usted, Marcos Es lo peor de lo peor Es un costal de mentiras No, Alicita Eso sí no Mire, le juro que todo lo que le he dicho Es la política, ¿verdad? Ah, sí, ¿ahora qué va a decir, pues? Que nos va a tocar comer aquí en la cocina Pa' de pie Como si fuéramos unos soldados Pues no es así Pero y si lo fueran vos ¿Qué le ves de malo a eso? Todo No más No más Usted es lo peor Ya estoy hasta aquí Y usted, Marcos Alicita, vea No se me sobreactúe Ah, mire Total es la misma comida fina Allá afuera O aquí adentro en la cocina ¿Qué le ves de malo a eso? No Yo no tengo por qué aguantármelo Y escuchar todas estas pavosadas Quítale, ay ¿Sabe qué? Me voy, pero por la puerta grande No, Alicita, espérate Listo, 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 Marquitos Ya está ¿La mesa está lista? ¿Ves? ¿Dónde va con eso? Preparado Ay, papá Hágale Sí, señora Escuchen muy bien Jessica está aquí a la fuerza Porque la necesito Para separar a Oscar y a Tatiana Pero ustedes dos Yo los puedo reemplazar fácilmente No es sino Que haga un par de llamadas A nuestros amigos Y yo voy a mandar a alguien Que me ayude de verdad A recuperar Los millones que tengo escondidos Y que se quiera ganar Una buena tajada Por eso No es necesario, Rodolfo ¿Para qué conseguir más gente? Personalmente yo estoy con usted Hasta el final ¿Y usted, Álvaro? Yo también Entonces no más saliditas a escondidas Y aquí no se vuelve a mover una hoja Sin que yo lo sepa ¿Estamos con usted, Ojo? ¿Sí o no? Sí Totalmente No más traiciones, ¿ok? ¿Qué tal, Adán? ¿No le parece muy raro, Peláez Ese cambio de actitud? Monza ¿Cómo se siente, mi amor, ah? Pues Pues Marcos Es que no tiene flores Ni velas Que vea que sí Ay, yo quería esa Ay, pero ¿para qué, mi amor? Si solo somos dos Esta mesita Es para una parejita Como nosotros, ah? Ay, no se me acelere, Marcos Que usted y yo No tenemos nada todavía, ¿oyó? Pero por lo que hicimos La otra noche Yo creo que sí, mi corazón Ay, míreme bien comamos Porque tengo un filo De una Moza Camilo Ay Bájeme, bájeme, Marcos Bájese Qué pena Gracias Oye No me gusta para nada La actitud de Rolfo Para mí ese tipo Está tramando algo A mí tampoco me gusta Para nada, amigo Por eso estoy preparado ¿Preparado? ¿Preparado cómo? ¿Qué? No voy a dar ¿Usted me sacó eso? Ay, de tanto, amigo Conforme de con saber Que si llega a pasar algo Antes de que encontremos el dinero Tenemos con qué defendernos de Rolfo Tranquilo Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!